Andenle abuelos Ya sabes, Abreli también? No hay chismentiras A ver, ahorita Ahorita nos enseñas, eh Ahorita que nos enseñan como le abren ahí Wow, dice mi perro Wow, wow, está enojado Nos faltan como unas Como cuatro horas para llegar Pero la verdad no tengo necesidad de andar Poniendo en peligro ya la vida de nuestros paisanos Ya con basta la ineligencia que hice ahí al correr de más Ya mejor dije, ya vamos a tomar las cosas con más calma Y vamos a hacer mejor las cosas Por eso Miren Vamos a ¿Qué va a ir Alejandra? Es que son los cepillos Oh, y los estos Los cargadores, ¿dónde están hijo? Cierra bien la puerta Alejandra Porque no todavía cerraba Se va Cierra ¿Todo? ¿Eh? Sí, ya traemos todo Vénganse a comer, vamos a abrir la comida Ya después veamos a ver si salen para Está entre los cargadores, señor Porque aquí hubo mi cargador también Vamos a hacer algunos Es que acá acaba de llover Sí, aquí estaba lloviendo Aquí se mira toda el agua Y en el camino Pero aquí aroma como a pino No sé, como a gote Sí, aquí Aquí tiene otro olor el terreno Miren Estamos en otro Hotel Ahora hijo de la panza ¿Y bien yo? Ahorita viene madre Ahora sí vamos a comer Nuestros Alimentos Los plays A ver Ahorita que venga tu mamá Manda un saludo Alvarito Saludos para Veranice Y bien saludos para Valeria Cortés Y bien saludos para todos Un saludo para Sofía ¿Y la coca? Trate la Pepsi, Alvarito Trate la Pepsi ¿No está? Trate la córrela A ver A ver A ver Hijo de pareja Es un huelito A ver ¿Cómo están las picas? A ver Vueltalas para acá Vueltalas para acá Así, así, así Así, así Hija de la panza Mira nomás ¿Son tres? Sí Dale también Casi que taparlas Porque Ciérrale Porque se mete el El polvo Uy Miren cómo están Miren Miren Está bien Bien quemadita Bien doradita ¿Va? Así como te gusta ¿Va? Ya comimos Ahora tenemos aquí a Angie Que les va a servir Ahí su pedazo De pizza A sus brothers A sus brothers Low O que ya de aquí Que se agarre Lo que quiera Automata 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 Hijo de la mente Con el amor Ahora sí Miren Día uno O día dos Porque si no Luego nomás Lo van a echar A perder Y no se lo van a comer Yo ahorita También voy a comer Uno Un Juan Siéntate en tu silla Palmarito Siéntalas ahí ¿Está buena? ¿Está caliente? Ya no está caliente A ver A ver A ver A ver el pollito Verla cómo está Uy Sí se mira Bueno ¿Verdad? Y aroma Bien picante También nos dieron Las rachas Creo que Una se quedó Dentro de mi bol Y la otra Se quedó en la troca Esa sí estuvo Buena ¿Verdad? Bien buena Ahí tiene Así es que Ahora estamos Disfrutando Unas pizzas Paisanos Porque Pues Nos dio hambre Y nosotros Cuando nos da hambre Pues ahí comemos Sea donde sea El chiste es Que hay que disfrutar ¿Verdad que es Alvarito? Mira Alvarito ¿Ya cuántos? ¿Ya más dos o tres? ¿Dos? Jeje Andale pues Ahora estamos aquí En el hotel Pueden ver ahí Las camillas Cien Y las pizzas Fueron Cien Cien ¿Ah sí? Noventa y ocho Hijos de la panza Ahora sí estamos Comiendo Con gente grande Estamos rompiendo récord Pero estamos rompiendo récord Ya no vamos a tener Ya después no vamos a tener Ni para comer Vamos al banco de comida Pues ya que Es un lugar donde todo mundo va Pasa de mi pizza Alvarito ¿Cuál es este? Ajá Es el otro chicharrón No Jeje El otro chicharrón Ya casi se lo andaba acabando Esta de Alejandra ya Mmm Mmm ¿Eso es caballana? Ajá Esa es una hawaiana ¿Quieres de esta mami? De piña con Plata ¿Quieres una con piña con peperón? ¿Verdad? Esa se llama hawaiana También tienen servilletas Ajá Acá están ¿Verdad? Ajá 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 Ahorita vamos a acabar de comer Nos vamos a escuchar Ahorita ya lo quisimos Seguir el camino Recibimos que mejor hay que dormir ya Y mañana Continuamos Más vale llegar tarde que nunca Ajá 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 Es que también como estuvimos con los amigos allá Ajá Ajá Se cansa uno Ajá Estábamos tarde Ajá Hasta las dos de la tarde salimos ya Y como que todavía no tiene muchas ganas uno de De salir Ajá 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 ¿Cómo te la pasaste por allá hijo? ¿Tú? Bien yo Yo bien ¿Bien? ¿Te divertiste o no? Ajá Y lo que falta porque todavía vamos a ir por allá en otros lugares Ajá Ajá ¿Y tú Perlita? Yo también ¿Cómo te la pasaste por allá? Bien Me gustó harto que para venir ahí otra vez ¿Y Alvarito? ¿Cómo te la pasaste por allá Vale? Bien perrón ¿Sí? ¿Pero qué perdiste hoy papi? Ajá 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 Por eso ya no puedes comer pizza O si puedes Si puedo pero yo no quiero Yo me llené Oh ya te llenaste Ah que bueno Que bueno que ya te llenaste Eso de que se te cayó un dientito Álvaro Todos, todos, todos ya pasamos por eso Y los que están más chiquitos que tú Ya cuando lleguen a esa edad También van a perder sus dientitos Ajá Ajá Pero todos Ok Y toma mami Yo mijo con esta hambre que traía Y yo ya se me antojaba lo que fuera Entonces Una que pues la pizza me gusta Dos que pues no quedaba otra opción Y luego con hambre pues la estoy disfrutando Ajá Porque pues nos van a decir cuando ustedes no tienen hambre Pero en realidad que ahora sí Nos dábamos muy castigados ¿Se da bastante? Ajá Demasiado Ajá Pero dicen que Dios aprieta pero no aborca Miren fíjense que Ya es día noche como les acabamos de explicar Y aún así encontramos pizza Y a un lado como a unos dos minutos El hotel Todo se nos acomodó a nuestro favor Todo fue muy como si Como unos dos minutos ¿no? Ajá Como dos minutos está la pizzería Y aquí está el hotel De volada No batallamos nada Y no, no Así es que empezamos vamos a seguir comiendo nosotros Y luego ya vamos a descansar Y luego vamos a echarnos un baño Y pegar gallo ¿Verdad? Sí Ya está tardía no más con nosotros dos Que me coma Ahí está muy bien Ya salimos del hotel paisanos Ya vamos para la casa Hoy salimos tempranito Para llegar tempranito Allá a la casa Primeramente Dios Ya vieron que nos comimos la pizita Descansamos Y bendito sea el Señor Estamos bien Y ya vamos a Rumbo a Washington Rumbo a nuestro hogar Pero ahí le mandamos un cordial saludo Para todos Hoy en esta linda Y madrugada Porque hoy es madrugada Hoy no es de Ni de A ver Vamos a darle Y así es como nos encontramos Hoy En este En esta bonita ciudad Porque si es importante Miren Es muy bonito Se mira Fresquecito Es como una lechuga ya Nada de sueño Ni hambre Ahora si vamos a llegar Primeramente Dios En un ratito Vamos a estar mostrando Allá Nuestro Nuestro hogar A ver como se encuentran Nuestras gallinas También Y lo que hicimos madrugar Para aventajarle Y Porque pues En la mañanita Se siente uno bien Fresquecito Antes de que salga el sol Antes de que salga el sol Ya casi estamos llegando Allá Así es que Acompáñanos en el videíto Paisa No sé que Si Dios quiere Pronto Estaremos allá En nuestro hogar Que es También el hogar De ustedes Ahí vamos Ya son las 4.40 Es tempranito Ahorita en la madrugada Nos venimos Como a las 4.20 Como a las 4.20 Pero ya venimos Acá Una bonita mañana Pero hoy le mandamos Un cordial saludo A todos nuestros paisanos Que tuvieron la oportunidad De acompañarnos Nos sentimos muy contentos De verdad Muy contentos Las personas Que nos acompañaron Se puede decir Que ahí en su momento Y a las personas Que nos Acompañaron También por medio De los videos Nos sentimos contentos De que de una forma A otra Hayamos estado juntos En esto Y nos vendemos felices Ya en un ratito Más que llegamos A la casa Les vamos a Les vamos a explicar Un poquillo Algunas cosas Aquí andamos En un área De descanso Ya vamos Rumpa la casita Y estamos contentos Porque vamos bien Todavía Es algo muy bonito Que estamos agradecidos Con el creador Que Dios Nos da la oportunidad De estar Una vez más Aquí Los trailers También Todos entran Aquí a descansar Es un área De descanso Pueden observar Chulada Chulada Ahorita vamos a entrar Al baño Todos están descansando Que la noche es larga Miren Ya estamos llegando A este bonito lugar Donde se encuentra El puente Ahora vamos A cargar gas Aquí Para ver Cuánto Se lleva Y ya me pasé Pero bueno Lo vamos a dar Por este lado Vamos a cargar Gasolina Y así Vamos a ver Cuánto Se va a llevar Aquí Ya que Ya en Y casi Me hace falta La misma cantidad Pueden observar Ahí Ya casi Estaba por terminar Continúa Durante Cinco millas Ya casi Estaba por terminar Mi gasolina Otra vez Miren Igual Allá se llevó Ochenta y Casi está igual Que allá Era mi gasolina Allá se llevó Ochenta y seis Y ahorita Les vamos a A mostrar Cuánto Se lleva Aquí En este lugar Aquí estamos Ya Todavía estamos En En 400 pies En Oregon Justo en la panza Carrando Aquí está la gasolina Gira a la derecha Con dirección A US Y estamos aquí En el puente Miren No he cargado Gasolina Desde WIT Donde cargó Este Angel No he cargado No he cargado Este gasolina Vamos a ver Cuánto se va a llevar Aquí Ya tenemos Un rato Ahí sin echar Pero ahorita Les vamos a mostrar A ver Vamos a ver Apenas Está cambiando Y ahorita Vamos a ver Cuánto va a cargar Allá se llevó Ochenta y seis Dólares Aproximadamente Desde WIT Aquí Son como Seis horas O sea Casi la camioneta Corrió seis horas Con un tanque Y ya miraron Cómo está de vacío Y así Estaba el otro día Este Y allá De aquí A WIT Se llevó Ochenta y seis Dólares Obviamente Que allá En California Es un poco más caro Ahorita estamos En Oregon Y les vamos a mostrar Aquí Aquí el gas Está un poquito Más económico Y otra Tres Y otra Tres Y algo Ahorita vamos a ver Cuánto va a ser Bueno Miren amigos Ya pudieron ver Que se llevó Setenta y tres Noventa Vamos a poner Que sea setenta y cuatro O ochenta y seis Estamos hablando Doce dólares Doce dólares Hace la diferencia Y bueno Así es como Ya venía bien seco El El Tanque Y otra vez Ya quedó bien Bien este Bien lleno Con esto Con esto nos alcanza Llegar bien Allá A nuestro hogar Ya nomás Estamos como A una hora A una hora Nos queda De la casa Y miren El gas Está a Tres ochenta y nueve Así es Como se encuentra Aquí este bonito Lugar Miren Miren nomás Muy hermoso Miren que bonito Se mira el puente El lago Es una belleza Este lugar Pero no hay ni un barco Hay puros pequeños ¿Verdad? Puros pequeñitos Aquí también andan Andan los granulones Los granulones Sí Cruzan para acá Los granulones Pero sí Los más homenillos Pero está medio arco Este El puente Porque pasan por aquí Dices que me quieres Mucho Está medio arco ¿Verdad? Como que se levanta O lo levantaron O así estamos siempre ¿Has estado siempre? Está más alto ¿Qué tal? Medio horocho ¿Verdad que sí? ¿Dónde es eso? Yo siento más altos ¿Verdad? Ya llegamos a Tapinesh Amigos y amigas Ya llegamos a Tapinesh Washington Mire Ya se nos puso La luz amarilla Y estamos llegando aquí En el primer pueblillo Rana De nuestro A nuestro estado De Washington Mire Venimos llegando Y ya son las Ocho y media De la morning Así es que Ahí le mandamos Un cordial saludo Y pues amigos Ya llegamos Todavía no llegamos A la casa Pero ya llegamos Aquí estamos como A unos 15 minutos Para llegar A su casa ¿Verdad? A su casa Que también pueden venir Cuando gusten Y ya este Les vamos a mostrar ahorita A ver como están viendo Nuestras gallinas Así es como andamos Ahorita un poquillo Despeinados Dijeron la canción Hola Saludos Buenos días Ya gracias a Dios Que ya estamos llegando Nuevamente Yo cuando ahorita Que ya llegaba Veníamos aquí atrás Esto que ya Mire que ya estamos Casi llegando a Tapinesh Dije ya Me siento como si estuviera En mi casa Si como que cambia El pensamiento Oh si Bueno se puede decir Que ya casi estamos En nuestra casa A 15 minutos De llegar ya Si así es que ya Les estaremos mostrando Ahorita cuando Vayamos llegando Allá a la casa Nosotros contentos De que Ya fuimos Y ya regresamos Con bien Veníamos llegando A la mera 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 Perrona A la casa Que es Su hogar Paisanos Por fin estamos Llegando Miren Así es como Dejamos la casa Y ahora Ve tu vas a ver Como esta Así es que ahora Nos vamos a bajar A Abrir el changarro Vamos a bajarnos Para abrir Allí la puerta El zaguán Dijera mi abuelo Ya tenemos Un monte de yarda En tres días Como creció Miren No manchen Ahorita vamos a chequear Allí como esta Como esta el pedo Dijera mi abuelo Así es que Ahí le mandamos Un gran saludo Para todos los paisanos Y yo todavía Ando aquí La verdad amigos Que se nos complicó Un poco El regreso Verdad Porque yo no más iba Por cierto tiempo Y realmente Se me hizo muy corto Y me tuve que quedar Unos 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 días O horas más Y la verdad que Que les puedo decir La mase como Porque vamos a retachar Ahí me la voy a rayar Y esta La troca vale oro Esto creció La Hijo de la panza Rapidito creció La yarda Miren Está caliente Se siente caliente Alejandra Ahí llegamos Quien tiene La llave Oye como que Acaba de llover No Alejandra Aquí llovió en la mañana Porque Aquí llovió Aquí llovió en la mañana Porque Los árboles Todavía tienen agua Miren Mira Y el pasto También todo Tiene Tiene Miren Acaba de llover Como llegaron Con sueño O sin sueño Papá Como llegaste Con sueño Ey Mira Ya Ya llegamos Aquí Y aquí Ahí se encuentra ¿Qué tal Cansado Así llega Uno No te preocupes ¿Está caliente ¿Está caliente Aquí también? A ver Híjoles Vale ¿Este ya te cayó? ¿Cuántos faltan caerse? Cuatro Se cayeron ¿Se cayeron cuatro O faltan cuatro O para caerse? No sé ¿Y faltan cuatro? Penso Mira Como todo el pasto Ya está bien grandísimo Hay que traer La máquina Para cortarlo Ya tiene esta espiga Mira Ahorita le vamos a dar Una cortadita Para que quede Al puro fregadazo Porque ya se mira Medio raro Ya tenemos aquí El periquillo El periquillo Oh Mira nomás Mira don Gerardo Ya están los bebés Irán Ya están grandes Los hijos de la panza Ya están emplumados Y ahí están los demás Los demás Mira Miren Y también tenemos Unas huilotas Aquí arriba Miren Voy a ver Si las puedo agarrar Que no creo Porque ya están bien vivas Miren Ya están ahí Donde están A ver Mira Esas ya no creo Que se vayan A dejar agarrar Eran bebés Pero cuando nos fuimos Así las agarré Pero ahora ya están bien grandes Ya no creo que se vayan A dejar agarrar Miren Eran dos bebés Cuando nos fuimos Mira cómo están Fueron con dos Tres días Y ya cómo se pusieron La subieron Si Estaban chiquititas Y Mira ya cómo están Como Nomás tu mano Y luego Ahora ya está bien Grandota La vamos a tratar De agarrar A ver si se dejan Ok La agarramos Ya la agarramos Y ahorita Ya no la podemos dejar Porque ya se va La otra vez Salió más bruta La hija de la panza Ya se fue Esta la vamos a tratar De darle de comer Ahí con los periquitos Mira Ya vuelan Mira Siempre Siempre aquí Este Se quedan Un tazo Un tazo La mamá Y el papá La mamá Por ahí se oyen Pero Ya su compañera Ya se fue La mamá y el papá Todas las veces Vienen acá abajo A comer Cuando tenían sus bebés Y luego ya A ver si 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 Vamos a ver si Vamos a ver si Ahora nos vamos Pachándose Entonces ya Este vamos a Terminar Este video Donde llega Acabamos de llegar Ya nos pusimos Ahí tranquilones Y ya Este vamos a Estar llevando Los niños A la escuela Miren ya Estamos listos Otra vez Ahí le mandamos Un saludo Curio para todos Y nos estarán Mirando en los Próximos videos Bendiciones para todos Nosotros Gracias.